día 3 juntando las hojas de aquí de mi patio miren todo es lo que me queda todavía me queda bastante pero ahí la llevamos poco a poco bueno y pues andando acá limpiando se pone a pensar pura pendejada estaba pensando yo y dije caí en cuenta de que allí donde trabajo casi todos mis compañeros tienen novia traen una novia y no sé cómo le hacen pero ahí desde el más feo más guapillo es más hasta el más pendejo trae novia y yo no sé cómo le hacen y algunos tren hasta de a 2 y eso que algunos que sí están bien culeros los güeyes hasta aparecen unas gárgolas yo no sé cómo le hacen porque a mí ni la viejita de limpieza voltea a verme tan siquiera no entiendo por qué o será que tenga que ver que porque mi esposa también trabaja ahí y puesto la conocen será que será será que es por eso porque feo yo no estoy o sí está guapo el muchacho yo creo que es por eso yo creo es lo que tiene que ver pero bueno no le hace tomos yo creo que no bien ocupó ahorita también enfadosas bien tóxicas estoy bien así